Lo único que puedo ofreceros es una idea sobre un asunto menor. Que una mujer necesita dinero y una habitación propia. ¿Por qué los hombres beben vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo es tan próspero y el otro tan pobre? ¿Cuál es el efecto de la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones requiere la creación de obras de arte? El pensamiento de que ese don, que es un suplicio, oculta la escritura, un don pequeño, pero muy querido para quien lo posee, se iba marchitando. Y con él me marchitaba yo, se marchitaba mi alma. Pero mi tía murió. Y cada vez que cambio un billete de diez chelines, parte del óxido y la corrosión desaparece. El miedo y la amargura se desfugó. Es asombroso, pensé, mientras guardaba las monedas en el bolso. ¿Cómo mejora el ánimo una renta fija? ¿Qué habría ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana prodigiosamente dotada? Una noche de invierno, ¿quién puede medir el ardor y la violencia de un corazón de poeta que ha enredado el preso en un cuerpo de mujer? La libertad intelectual depende de cuestiones materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres. ¿Qué más puedo decir para animaros a afrontar la vida?